Introducción al ISI-8 El ISI-8 es un computador didáctico que es un desarrollo a 8 bits del computador didáctico incluido en el libro mencionado finalmente en la bibliografía denominado ISI-4 El objetivo de este computador es establecer un primer contacto con el lenguaje máquina Esto permitirá establecer los fundamentos para abordar sistemas reales como la programación en ensamblador en el PC o la programación de diversos sistemas empotrados Los conocimientos previos requeridos para el material que se presenta son los siguientes La codificación binaria, en particular la codificación de números enteros y la forma de compactación basada en la codificación hexadecimal y conceptos básicos de arquitectura de computadores concretamente en qué consiste el ciclo básico de instrucción como elemento básico de la ejecución de los programas y conceptos generales acerca de los juegos de instrucciones y modos de direccionamiento Con el fin de poder utilizar la herramienta que se va a presentar se requerirá la utilización de un navegador con Java concretamente el Java Runtand Environment habilitado El lugar para descargar el JRE se muestra en la figura También se requiere acceso a Internet concretamente al sitio cuya URL se muestra también en la figura que está ubicada dentro de la plataforma Poliformat La presentación consistirá en la descripción de la arquitectura del ICI-8 concretamente sus tres elementos CPU, memoria y entrada-salida Después veremos un resumen de su repertorio de instrucciones a modo de referencia y por último describimos la utilización del simulador del ICI-8 basado en un applet de Java El ICI-8 es un computador de 8 bits muy simple compuesto por un procesador una memoria central y dos unidades de entrada-salida El procesador dispone de un registro de datos RA accesible desde la programación de dos indicadores de resultado concretamente el indicador Z de 0 y el indicador C de acarreo Dispone también de un puntero de pila y de un contador de programa que funcionan de forma automática y por lo tanto están fuera del control del programador La memoria está construida por palabras de 8 bits y dispone de 256 palabras Vemos la ubicación de dichas palabras en código hexadecimal La unidad de entrada-salida por su parte dispone de dos dispositivos Un dispositivo de entrada que es un teclado hexadecimal al cual se accede por el puerto 0 y un visualizador de dos dígitos de siete segmentos al que se accede por el puerto 1 En el ICI-8 se dispone de dos formatos de instrucción El primero de ellos con operando implícito que está constituido únicamente por el código de operación y por lo tanto por un único octeto El otro formato incluye operando explícito y está constituido por un octeto que indica el código de operación y el siguiente octeto será el campo de operando Los modos de direccionamiento que se utilizan en el campo de operando son el modo inmediato y el modo directo Seguidamente vamos a hacer un resumen del repertorio de instrucciones del ICI-8 esta información puede ser ampliada mediante la referencia a fundamentos de computadores que se indica al final de la presentación El ICI-8 dispone de tres instrucciones de transferencia un MOB inmediato de valor al registro y dos MOBs de registro a memoria El primero permite hacer una transferencia de la dirección DIR al registro RA y el segundo del registro RA a la dirección DIR Como instrucciones aritméticas disponemos de sumas y restas En primer lugar una suma o resta con direccionamiento inmediato una suma o resta con direccionamiento directo y un incremento o un decremento El direccionamiento directo permite indicar un operando en memoria y tanto en el direccionamiento inmediato como en el direccionamiento directo el operando fuente y destino es el registro A En el caso de la resta el registro A actúa como minuendo Seguidamente tenemos las instrucciones de comparación una comparación inmediata y una comparación con acceso directo al operando En ambos casos la comparación se realiza con el registro RA En cuanto a las instrucciones de salto disponemos de un salto incondicional YAM y de tres saltos condicionales salto si igual, salto si menor y salto si mayor En todos los casos el operando indica la dirección de salto En el caso de los saltos condicionales estos se realizarán o no en función del valor de los indicadores de resultado Dichos indicadores, concretamente el indicador de cero y de acarreo serán fijados previamente por alguna instrucción aritmética o más comúnmente por una instrucción de comparación Respecto de las subrutinas disponemos de una instrucción de llamada subrutina que tiene como operando la dirección de inicio de la subrutina y de una instrucción de retorno Y respecto al manejo de la pila disponemos de las instrucciones PUSH de apilar y POP de desapilar En todos los casos el valor que se apila o desapila es el registro RA El ISI 8 dispone también de dos instrucciones diferenciadas de entrada-salida in y out Esto es debido a que el computador utiliza un espacio de direcciones diferenciado para la memoria y para la entrada-salida Estas dos instrucciones tienen un operando que es el puerto sobre el cual se realiza la lectura o la escritura Utilizando siempre el registro RA en el procesador Finalmente disponemos de una instrucción de control que es necesaria para detener la ejecución de todos los programas Por lo tanto siempre habrá que incluirla al final, es la instrucción STOP El Apple Simulador del ISI 8 consta de cuatro paneles El editor, la memoria, el procesador y los dispositivos de entrada-salida En el editor veremos el programa que en cada momento introduciremos Y para ello desplegaremos las instrucciones Elegiremos una de ellas A continuación pondremos el campo de operando si es procedente Y pulsaremos el botón cambia Para introducir la instrucción También podemos borrar una instrucción o insertar Una vez el programa esté introducido El botón ensambla carga el programa en memoria La memoria tiene dos vistas Una vista relativa al PC Que normalmente nos visualizará la parte baja de la memoria Y una vista relativa al puntero de pila Que normalmente visualizará la parte baja Que es donde se ubica la pila Podemos introducir también valores directamente en la memoria Indicando la dirección y el valor Y pulsando la tecla OK El procesador dispone de la visualización de tres registros El puntero de pila, el contador de programa y el registro de datos Y asimismo vemos el estado de los indicadores Z y C En este mismo panel disponemos de botones para la ejecución de los programas Que puede ser paso a paso, de principio a fin Podemos reiniciar el procesador O pulsar stop para detener la ejecución de un programa En cuanto al display y el teclado Vemos que en el caso del display dispondremos de dos dígitos de siete segmentos La posibilidad de parar o no la ejecución del programa Cuando se produce una instrucción OUT Y también a la hora de introducir un dato Será un dato hexadecimal Y en el teclado pulsaremos primero la parte alta y después la parte baja Y finalmente OK Seguidamente vamos a ver la utilización del simulador con un ejemplo muy sencillo En el cual leeremos un valor del teclado Seguidamente le sumaremos el valor almacenado en una posición de memoria Y visualizaremos el resultado de la suma Empezamos con la instrucción IN El puerto de lectura es el puerto 0 Pues el puerto del teclado Seguidamente introducimos la instrucción de suma ADD Indicando la posición de memoria A por ejemplo A continuación introducimos la instrucción OUT Indicando el puerto Que es el puerto del display, que es el puerto 1 Y terminamos el programa con STOP Una vez introducido el programa pulsamos el botón ENSAMBLA para cargarlo en memoria Vemos como las dos primeras palabras se corresponden con la instrucción IN Observemos primero el código de operación y seguidamente el campo de operando Las dos siguientes a ADD En las posiciones 4 y 5 tenemos la instrucción OUT Y en la posición 6 tenemos la instrucción STOP Que es un ejemplo de instrucción que se codifica con una sola palabra Ejecutamos el programa paso a paso Primero al ejecutar IN se nos pide que introduzcamos el valor Primero la parte alta y después la parte baja Pulsamos OK y vemos como el valor se ha cargado en el registro A Seguidamente ejecutamos la instrucción de suma Pero previamente introducimos en memoria el valor Concretamente en la dirección 0A Introducimos el valor 1 Pulsando OK Vemos como se ha modificado la dirección 0A Ejecutamos la suma y vemos como en el registro A aparece el valor resultante Seguidamente ejecutamos la instrucción OUT Que bloquea la ejecución del programa Y hay que pulsar el botón Sigue para que continúe Volviendo a pulsar el botón de ejecución paso a paso Ejecutamos STOP y se detiene la ejecución del programa Ahora para ejecutarlo todo seguido Reseteamos el procesador, pulsamos en ejecuta Primero introducimos el valor y luego pulsamos Sigue para desbloquear la ejecución Al hacer la ejecución OUT Como conclusiones esperamos que haya quedado claro que el Easy 8 es una buena herramienta Para facilitar el primer contacto con el computador A nivel del lenguaje máquina y programación en ensamblador Y creemos que también será muy útil la utilización del Aplet simulador del Easy 8 Ya que permite la realización y prueba de programas simples Y también está disponible de forma ubicua con unos requerimientos mínimos Como bibliografía recomendamos estas dos referencias En primer lugar el libro Fundamentos de Computadores En el cual se describe con más detalle todo lo relativo al Easy 8 En particular la funcionalidad de sus instrucciones Y seguidamente el libro que sirvió de base para el diseño del Aplet Que es un buen libro para introducir la programación en ensamblador para el PC ¡Gracias! ¡Gracias!